Durante la noche del día lunes 13 de febrero y las primeras horas del martes 14 de febrero, de nueva cuenta se realizó un operativo de reubicación y traslado de personas privadas de su libertad que se encontraban compurgando una pena en el centro de reinserción social de la mesa ubicada en el municipio de Tijuana. Los redos fueron trasladados a distintos centros de reinserción social como lo son el Hongo 1 y 2, así como a penales de otros estados. De acuerdo a lo manifestado por la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario del Estado de Baja California, esta acción se llevó a cabo para con ello bajar la población existente en el penal de la mesa, ya que este centro de reinserción social a nivel nacional era considerado como uno de los centros penitenciarios con mayor sobrepoblación. Además, que el hacinamiento de redos provocaba que no todos tuvieran acceso a los programas de reinserción social, salud y educación, y no vivían en condiciones dignas. De momento, la densidad poblacional que radica en los centros penitenciarios en el Estado de Baja California se encuentra en color verde. Además, esta acción fue llevada a cabo para evitar cuestiones como lo son violaciones a derechos humanos de los privados de su libertad, así como con actos de motín. Informó para CNR Televisión, Luis González.